Mamá, me invitaron a un restaurante, nuestra habitual sección destinada a indicar qué comportamiento es el que corresponde, qué hacer y qué no hacer en un restaurante. Primero elegir bien el sitio, no ir a cualquier lado. Si usted es cliente habitual de un lugar, los empleados del restaurante ya es probable que conozcan sus gustos. Sí, sí, sí. Sí, este sabe qué es. No, se refiere... ¡Sumanías! El tipo de vino, si toma vino, las comidas que le gustan. Si acude por primera vez, elija un establecimiento que le guste por sus vistas. Ah, sí, vistas de las cataratas... Bueno, eso sí, si tiene... A mí me gustan los restaurantes por sus vistas. Bueno, no solamente, ¿no? Acá en Buenos Aires los mejores restaurantes... ¿Cuál, por ejemplo? ¿Vista a dónde? Vista a la calle Río Bamba, con él. Bueno, si ve a alguna persona conocida en otra mesa... Ah, encuentros casuales con amigos y conocidos. Claro, claro. Ah, conocida por usted. Muchas veces pasa. Uno va y en otra mesa hay alguien... Claro. Y yo creo que lo más adecuado es saludar desde lejos. Una demanda desde la distancia. Incluso usted, que está muy cerca... Sí, sí. Retrocede cuatro o cinco pasos y le hace así. Y después se siente a la mesa que está al lado. No, 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 no. Usted no le va a hacer así en la cara. No, no le hace así. Hace como un gesto. Un gesto como... Pero por ahí hay gente que tiene la costumbre de acercarse a la mesa, interrumpir por él lo que están hablando. Ah, usted está hablando de él, de que se acerca. Guarda, dice que ahí está pulado. Disimulada, disimulada, disimulada. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Mal. Bueno, dice... Si no está comiendo el tipo, ¿y qué va a estar haciendo en el restaurante? Bueno. ¿Va a estar haciendo el diario de ojo? Quizá todavía no le trajeron la comida, ¿qué por qué? Claro. Entonces puede acercarse a saludar. Eso si está solo o en compañía de personas que usted también conoce. Claro. Si está acompañado de personas que usted no juna... No. A no ser que esta persona le haga indicaciones para que se acerque a su mesa... Claro, claro. Que por él le quiere presentar, mirá, aquí te presento a esta mena, qué sé yo. Entonces hágase el gil. Claro, que saludá a la distancia. No, o no saluda, mejor mejor. Pero cómo, si es el que no lo vio. Cuando el tipo lo mira y nada... No, no, me parecen mis peores. Yo no me meto. No, no. No, 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 no. No, me parece que esos gestos no contribuyen. No, no, no tiene que hacer nada. No, está mal, por ejemplo, si un amigo está con una dama... Sí. ...y la dama está de espaldas a usted y el amigo de frente. Sí. Hacerle gestos de atrás... ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, agarrarse la cabeza... ...y hacer así, como diciendo... No, cuidado porque puede haber reflejos en ventana. Claro, sí, sí, sí. Trato al personal de servicio. Siempre tiene que ser bueno y por la educación. Sí, señor. Tanto para dirigirse al camarero, como cualquier otro empleado del restaurante. El contador, por ejemplo. Sí. Hágalo con educación y respeto. Tratándolo de usted. Y empleando un tono de voz adecuado. Nadie. A ver, che, mozo. No, no, claro. No. Pero si usted se habitué y lo conoce por el nombre... Ah, entonces sí, lo puede tratar con el mayor desprecio. ¿Cómo lo va a tratar mal porque usted es habitual? Pero no lo trata mal, pero le dice... ¡Marcelito, querido! Eso no es tratar bien. Claro que no me llamo Marcelo. Segundo, ¿qué toca? Dice... Nada de utilizar gestos o aspavientos demasiado llamativos. No es cuestión de que todo el restaurante se entere. Si tiene alguna queja con el trato, no haga escándalo. ¿Y qué hace? ¿Pide el libro de quejas? No sé, dirige a ser encargado. O jefe de sala. O jefe de sala. No hay jefe de sala. No, posiblemente. Es maestro. A veces es el mismo mozo. El mismo mozo. O los mismos... Hay un mozo... Si no hay maestro... Sí. Sí. Hay un mozo capanga siempre. Usted dice, a ver, ¿cuál es el...? Y ahí le dice, mire... Acá... ¿Cómo es la cosa? Escúcheme, vengo a quejarme. Sí, sí. Un pelo en el plato. Bueno, pero un pelo... A ver, traiga el plato. A ver, a ver. No tengo problema, se lo cambiamos. ¿Qué? ¿No me crees que hay un pelo en el plato? Sí, se lo... No, qué raro. No, no, está bien, se lo cambiamos. No es para hacer ese paréntesis. Aquí tengo el plato. Parece un pelo suyo, pero... No, no. Ese es un pelo... ¿Quiere que hagamos la prueba de ADN? De ADN, no, no. ¿Y usted qué dice, señor? No, yo soy el cocinero, por eso está escuchando el murmullo. Marcelito. Yo creo que es suyo. ¿Qué pasó que hay pelo en el plato del señor? Pero el señor pidió gnocchis a los cuatro pelos. Sí, no. A los cuatro quesos, los gnocchis. Bueno, me confundí entonces. Asimismo, hay una mosca. Bueno, señor. También, usted es muy delicado, la verdad, todo le viene mal. Ustedes son delicados. Le ponen una mosca así como... Es una mosca, perdón, o es una bolita, una pimientita. No, es una mosca, pero de fantasía, para pescar. Claro, para pescar. Con el salmón siempre le ponemos la mosca como que la pescamos. Claro. Como un pequeño homenaje al mencionado Batracio. Hay que comer con buenos modales. Ya lo hemos dicho muchas veces y pasamos por arriba eso. Atención, señor. La mesa no es una mesa de oficina, ¿eh? Sí. Sobre la mesa solo deben estar los elementos propios de cualquier mesa. Nada de agenda, teléfono. Bueno, pero si estamos trabajando. Pintadores, pintalabios, polveras, maletines. A mí me gusta llevar un libro, porque yo soy... Me gusta leer mientras como, y siempre llevo un libro... Usted sabe que es malo. Bueno. Es malo, me decía mi abuela, que uno se vuelve estúpido. No, no sabe si se vuelve estúpido. Porque al mismo tiempo está haciendo la digestión, y está asimilando los conocimientos... Bueno, pero la digestión la hace después. Pero a mí me gusta comer solo, yo no quiero a nadie alrededor. Bueno, señor, pero entonces... Entonces traigo un libro, mi libro de cabecera. ¿Y usted no lo va a comer con su novia, por ejemplo? Vivo solo, porque no quiero a nadie alrededor. Ah, bueno, está bien, está bien. Está bien, señor. ¿Y lleva un libro de qué? De narrativa, poesía... Juvenilia, de Miguel Canejo. Ah, muy bien. Ah, siempre el mismo. Sí, sí, sí. Sí. Bien. ¿Hay que dejar o no propina? Sí, claro que sí. ¿Cómo que no va a dejar propina? Claro que hay que dejar. Pero primero está la cuenta. Sí. La hora de pagar, dice. Si va solo, no hay problema. Y no. No hay problema. No hay problema si... Siempre que pague. Claro, si tiene plata. Ahora, si va acompañado, ¿quién paga la cuenta, no? Acá dice, la cuenta la paga el que invitó. Salvo que previamente se haya acordado otra cosa. Por ejemplo, salir rajando... No, no. No, muchas veces dicen... Acá hacemos a la romana. A la romana. A la romana. A la romana, es esto. O sea que... O sea que todos ponemos, dividimos y pagamos todos. Claro, pero yo comí mucho menos que ustedes. No, bueno, no importa. Ustedes se comieron, como el otro día les dije... Sí. Un cordero patagónico. Sí. Mientras que yo... Bueno. Me comí una espárraga. Perdóname. Bueno, porque vos sos vegano. Pero escúchame. No. El menso es vegano, pero no es tupido. Sí, bueno, sí. Cada uno eligió... Nosotros elegimos esto. Nosotros elegimos esto. El cordero patagónico. Pagar a escote. ¿Qué quiere decir pagar a escote? Sacar la plata de... No. Pagar a escote... Va una tipa y saca la guita ahí. No. Será algo de... Del paso de Uspallata. Será algo de España, del informe que viene de allá. No sé. No es muy elegante ponerse a hacer cuenta delante del camarero. Sí. Es mejor pagar y después hacer cuenta. No. Una vez que ya agarpe, después no la veo más. Claro. Así que acá... Momento, aquí está. Pero que va a revisar todo lo que consumió. Vino de la casa, 72,05. Sí. Qué barato, ¿verdad? Calcule. Sí, sí. Calcule que vino será. Y no es elegante eso. No, no. Hay que pagar y listo. ¿Por qué no trae? Háganos la cuenta individual. ¿No es cierto? Tres adiciones distintas, conforme a lo que ingerimos. Sí, se factura. Un señor, otra para mí. Bueno, escúcheme. Pero acá el sifón de soda, ¿vos te tomó un poco? El otro tomó un poco, ¿cómo? Yo tomé menos que él. Yo tomé menos. ¿Qué hacemos con las cosas que tomamos en común? Sí. Y no, yo tomé... El sifón de soda, efectivamente, como dice el señor... Claro, ¿a quién se lo cargo? A mí no me cargué. No, no, no. Pero, Roberto, vos tomaste mucho más porque el espárrago da sed. Sí. Y yo tomé nada, no tomé casi nada de soda. No, sin embargo, Marlon... Sí. Nuestro amigo, desperdicia a propósito la soda. Sí. Porque le gusta el ruido que hace. Bueno, sí, bueno, por eso. Bueno, yo le voy a pagar los vicios. Propina, ahora sí propina. Dejar o no dejar. Dependiendo del país donde resida. Claro. Puede ser una elección voluntaria o puede ser una obligación. Ahí está. Lo primero que pregunte usted, ¿cuánto es? Vamos primero, ¿cuánto es? ¿En qué país reside usted? No, no, no donde resida. Donde está poniendo. A veces está incluida en la cuenta directamente. Bueno, está incluida en la cuenta. Sí, pero hay que ver. No se la gasten para más. Hay que ver si está incluido, ¿no? No, no. Para mí hay que dejar. Acá en este restaurante se acostumbra a voluntad. Claro. Pero acá dice que la valoración tiene que ver con la opinión de los comensales sobre el servicio y el trato recibido. Ah, bueno. Que la dé plata él a nosotros. No, no, bueno. Perdón. ¿Todo lo que te dieron lo traje, sí o no? Bueno, esos modales, la verdad que esos modales no estamos acostumbrados. Dense por servido. No estamos acostumbrados a que nos traten así. Eso, sentarse con nosotros y empezar a contar cuentos verdes en presencia de mi novia. Bueno, es algo que no sé si está bien. No vengamos más acá a este lugar, Roberto. No, no vengamos más. No me gusta. Pero es que nos quedan muy pocos lugares donde ir, bicho. Bueno, sí. Pero el señor... Nunca mejor puesto el apodo a su novia. No lo molesto más, me voy para... ¿De usted cómo le dicen? La sobremesa. Pensar en los demás. Sí. Los empleados del restaurante también tienen su horario de trabajo. No es muy correcto hacer una larga sobremesa. Cuando los empleados solo esperan para que se vayan a pasar el laburo. Como nos pasó en un lugar que no quiero nombrar. Sí, en base de un lugar. Fuera del país. Ah, sí, nos pasó. Fuera del país. Había uno que se puso a hablar mal del servicio de mozos en Barcelona. Estábamos en Barcelona. Sí. Sí. Bueno, a la hora del almuerzo, si usted se manda una larga sobremesa, le puede retrasar el horario de salida a los mosaicos. Y claro. Sí, está mal visto eso. Y no, lo cobran por hora. Tres o cuatro asuntos de conversación. Dos minutos de conversación. Sí. Y usted dice, bueno, sobremesa. Sí. Qué barbaridad, nosotros no vamos a ir a parar. No, bueno, no, no, pero... Pero qué rápida la conversación. Sí, sí. Se tienen kilos, muchachos. No, bueno, sí. Ya están con los pantalones remangados, empate y baldeando. No, pero qué me decís de la Copa Libertadores. Bueno. Qué va a ser. Bueno, listo. No sólo la propina sirve para demostrar un buen servicio. Usted también puede expresar de forma verbal su gratitud por la atención real. Claro. Le dije, querido mozo, estas palabras son de agradecimiento para el trato, la abnegación y el cariño que advertimos todos nosotros, desde el más rico hasta el más humilde, desde el más alto hasta el más bajo, desde el más Y hasta el más X y así 35 veces. Entiendo, yo entiendo, pero deje algo de propina. Bueno, pero una palabra de aliento, querido mozo, es más importante que dos pesos de propina. No, bueno, por lo menos la palabra propina deje. Bueno, saludos y despedida. Hay que saludar rápido. Ah, no, hay que saludar. Y pueden saludarse en la vereda, me hacen el favor, que hace media hora se está saludando. Sí, es el tipo que se le ocurren historias nuevas. Sí. Se pararon. No, no, porque saca, mozo, no nos puede sacar una foto, le recuerdo. Ya le saqué otra. No nos vemos. Soy el mozo, no el fotógrafo. Sí, pero no nos vemos hace mucho acá con los muchachos. Sí, bueno, no puede ir a la vereda. ¿Cómo? A ver, ¿qué sería? Sí, nos juntamos, así, mire. A ver, el de la bragueta abierta, córrase un poquito. Nunca se maquille. Ya sé quién eres. Último consejo, así a todo lo que da. Porque estamos muy atrasados. Y tenemos que cerrar. Nunca se maquille o peine en la mesa. No. No. No empiece a comer hasta que su anfitrión lo haga. No. Y no. No fume. No. No. Cuando termine de comer, coloque la servilleta. No. Nunca trate de enfriar una sopa o bebida caliente soplando encima de él. No, no, desde luego. Ahora, ¿usted cómo la sopla? ¿La sopla en general a la sopa? ¿O lo va soplando cucharada por cucharada? No, cucharada por cucharada. Sí, sí. No es más eficaz poner el plato ahí, te pone las manos, la mano en la cintura, así, en carra. ¿Quién es Mr. Músculo, señor? No. Sopla y con la cucharilla. Sopla y se van haciendo como pequeñas solitas, ¿no? No. Ah, ja, ja. Bien. La servilleta se coloca en el regazo. Si es pequeña la servilleta. Sí. No sirve. Ah, no. Se puede abrir del todo. Y si es grande, tenga la doblada. Sí. O si no, parece una asada. Claro. Y si desea compartir comida, utiliza el plato del pan. Claro. Ah, muy bien. Un plato adicional. Nunca use palillos de dientes así para comer sushi. No, para nada. No se cuelgue la servilleta del cogote. No, que se toma un montón de cogote. Casi no se puede hacer nada. Ya lo sabía. De lo que uno haría. Acá dice, coloque un tenedor y cuchillo, al terminar de comer. Sí. En posición del reloj, como si fueran las cuatro y veinte. ¿Cuatro y veinte? No, no. Cuatro y veinte, me tengo que ir. Me tengo que ir. Pausa, pausa. Pausa. Gracias. 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 Gracias.